Una nueva institución que aúna a todas las rurales de la provincia de Buenos Aires agasajó a un par de representantes orientales, China e India, interesados en soja, trigo, maíz y agropecuarios. La aflamante sociedad rural de la provincia de Buenos Aires, cuyo presidente es nuestro conocido, Osvaldo Simiele, dialogó con perspectiva bonaerense, como también lo hizo el presidente de la bolsa de cereales de Buenos Aires, Ricardo Amarra, invitado, obviamente, a dicha reunión. Con Osvaldo Simiele siempre es un gusto estar, y sobre todo cuando estamos hablando de una sociedad rural de la provincia de Buenos Aires. ¿Una institución nueva? Una institución nueva, recientemente creada, y hoy, en realidad, la fiesta esta, el agasajo este, es para una institución como la Academia de Intercambio de Estudios Judiciales de Argentina y del Mundo, ya que hace pocos días nos visitaron gente de Europa, de Asia, de Estados Unidos, entre ellos Edandi, un personaje importante de la India, que se acaba de ir. Bueno, pero hoy viene el vicepresidente que ejerce hoy la presidencia en el mundo, que es un argentino, es un juez de cámara, Ricardo Liroso, un orgullo para nosotros, porque aparte, además es miembro del Tribunal de Honor de esta institución, de esta sociedad rural. Hay gente de la India, hay gente de China, hay gente de Perú, y bueno, realmente, un poco es brindar un agasajo, porque teníamos que haber ido al campo, pero el factor climático nos ha traicionado, o sea que, bueno, en esta sede social acá de la sociedad rural hemos hecho este agasajo, atento a que no se pudiera afuera, bueno, le damos el mismo calor, el mismo asado, acá en esta sede de Buenos Aires, de Florida, de Vicente López. Este es un pedacito de campo en el medio de Vicente López, ¿no? Pero digo, esta sociedad rural a la que hace referencia, que en definitiva, es la que agasaja en este momento, ¿no? Está conformada, además de tu presidencia, contame un poquitito, ¿quién te acompaña? Bueno, me acompaña como vicepresidente primero, un hombre de la Matanza, el presidente de la Ciudad Rural de la Matanza, Roberto Botaro, vicepresidente segundo, un hombre de los medios de la energía, del combustible, porque, ¿en qué la diferencia con otras entidades? ¿En qué es? Agropecuaria, pero agroalimentaria y agroindustrial, y de servicio, o sea, esto es lo que diferencia un poco a las clásicas entidades rurales de las provincias del interior del país, es diferente en este aspecto. Y fundamentalmente, tenemos un reconocimiento a los que llamamos los productores olvidados, ¿quiénes son? Los igleños. Tan es así que, bueno, enterado de esto, la gente de San Fernando, a través del Secretario de Salud y Medio Ambiente, que hoy lo estamos esperando, me refiero a Gustavo Santero, bueno, nos consiguieron un espacio en el Palacio Municipal, trabajamos mancomunadamente con ellos para darle un poco más de vida a los 900 kilómetros de isla que tienen, ver de qué manera se puede mejorar la productividad en la isla sin afectar al medio ambiente, bueno, un poco, esto es lo que nos diferencia quizá de otras entidades rurales. Sí, sí, en una palabra, querido Eduardo Simile, ustedes encontraron el nicho exacto de lo que realmente hacía falta. ¿Por qué? Porque que cada sociedad rural en su lugar tenga su representación, no habla del conjunto. Y en este caso, esta sociedad los aúna. En realidad, hay 24 provincias argentinas, en 23 había sociedades rurales provinciales, faltaba Buenos Aires, y un poco, esto es lo que se ha conformado, se ha llenado ese vacío que faltaba, y bueno, gustosamente, un poco acá cobijamos a la producción primaria, a la producción agroindustrial, y a la producción alimenticia. Desde ya, contar con nuestro, pero seguro, con nuestra aprobación, y además con este acompañamiento, porque creo yo que esto hacía falta, no es solamente un sello, estamos hablando de una entidad que va a progresar, porque aquí va a venir, es como un embudo, aquí va a venir todo a coincidir con aquellas necesidades de cada lugar, de lo que tiene que ver con esta gran provincia. Bueno, hoy, por ejemplo, hoy, por ejemplo, una presencia de este chino, Wen Gang, aparte del agradecimiento y el agasajo de la reunión académica, hoy demostró tener interés, o demostró hace una semana tener interés, en hacer contactos para exportación de soja, hemos venido hoy con el presidente de la Bolsa de Serias de Buenos Aires, que está acá presente, Ricardo Marra, nos demostró interés en poder comprar vinos, hemos traído un viñatero para hacer eso, y bueno, carne, hemos traído también gente de la industria frigorífica. ¿Y el hindú? El hindú, en realidad, bueno, él vino acompañándolo a Gandhi, le interesa mucho lo académico, bueno, no está con tema de negocios, pero de todas maneras, lo estamos agasajando bien, ha recibido a la gente nuestra allá en la India muy bien, nos ha invitado a que concurramos allá, bueno, es un intercambio de presencia, un intercambio de ideas, un intercambio cultural y económico que va a dar sus frutos en muy poco tiempo. En un lugar que es el campo en el medio de lo que es Vicente López, ¿no? Sí es. Un espacio chiquito, pero ya por olfato se da cuenta que estamos con madera para el asado, y eso es un índice evidente de que nos transportamos muy sequita, quizá 10, 20 minutos del lugar, ¿no? Sí, tal cual, uno está acá adentro y se abstiene de que está a media cuadra de Maipú y parece que estuviéramos en un galpón de cualquier campo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta es la parte linda. Hoy en un día muy frío, una noche muy fría, digo, nos encontramos con la calidez de un espacio en el que esta rural de la provincia de Buenos Aires que hacía falta para aglutinarlos a todas las pequeñas rurales de todos los que la componen, digo, un espacio que aparece como posibilidades de negocios, inclusive. Sí, tal cual, yo me imagino que esta muy buena idea de la sociedad rural acá de Vicente López debe permitirles el intercambio de tanto comercial como de necesidades y compartir soluciones y problemas entre todos los productores, ¿no? Así que, creo, muy buena idea. Ricardo, hay algo que hoy es verdad pura, ¿no? la soja y esa soja tiene como un mirador importante de China, digo, como un captador. En este momento la sociedad rural está haciendo de intermedio en este espacio, pero también está la Bolsa de Buenos Aires en esto de que tiene que para fomentar y cimentar en definitiva este tipo de ventas, ¿no? No, tal cual, bueno, acá ha pedido invitado por Osvaldo creo que y viniendo gente de China para, con el interés, ellos, yo tuve la oportunidad de estar con el primer ministro chino cuando vino acá a la Argentina representando la Bolsa de Cereales y nuevamente que ellos tienen necesidad de comprar soja, comprar maíz, comprar cebada, pero la Argentina también tiene necesidad de vender harina de trigo, aceite de soja, harina y bueno, como dos países socios que pueden hacer, es decir, uno trata de venderle un poco con, es decir, la Bolsa apoya tanto a la industria como para poder vender el aceite y ellos también tratan de defender de comprar solamente soja, pero bueno, tenemos que recuperar porque hasta hace unos años le vendíamos el 40% del aceite de soja que se producía en Argentina se vendía a China y hoy solamente el 8%, tenemos que recuperar ese mercado y no solo vender el soja. ¿Qué pasó para que hubiera esa variante? Bueno, ellos en el 2009 objetaron algunas cuestiones técnicas con respecto al aceite de Argentina, pero en realidad un poco también tiene que ver el proteccionismo hacia su industria local. Con lo cual yo creo que ahora están las negociaciones como para ir abriendo, para poder volver a exportarle aceite y harina de soja. Sobre todo porque además también, Ricardo, se han creado problemas en otros espacios desde grandes producciones de soja, llamémosle, por ejemplo, Estados Unidos, y en las que realmente con todos los problemas climáticos y serios que pasaron tenemos una mirada más profunda acá como que no era un complemento, Argentina se está capitalizando mucho en este aspecto. No, sí, tal cual, Argentina es el tercer productor de soja en el mundo, hemos tenido, bueno, nosotros también como los americanos en la cosecha pasada tuvimos 15 millones de toneladas menos, es decir, íbamos a producir 55 millones de toneladas, terminamos en casi 40 millones, es decir, que un poco estos precios tan altos que se junta que en Brasil y Argentina el año pasado fue castigado por la seca y ahora Estados Unidos con una seca mucho más importante porque la abarcó casi todo el territorio de Estados Unidos, por lo cual, bueno, esperemos que para nuestra próxima cosecha que va a ser en abril, mayo del año que viene nos acompañe el clima y podamos tener una buena producción.